De acuerdo, ¿quién quiere ganar una carrera? De acuerdo, ¿quién quiere ganar una carrera? De acuerdo, ¿quién quiere ganar una carrera? 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 ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Toma allá! ¡Toma allá! ¡Siri! ¡Siri! ¡Sí! ¡Woohoohoo! ¡Una por las señoritas! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Yeeh! 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 Una por mis fans Una por mis fans ¿Ha quedado clarito ya? ¡Cachao! ¡Cachao!